Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma, con tu deseo Yo te cuento mis cosas, y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero, comprensí Ya no puedo apartarte, de mis pensamientos Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro, para que tú me quieras Y a Dios le pido, que se ponga en mi camino Ay Dios mío, si me concediera, que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres, si yo tanto te adoro Mamita Al cielo imploro, para que tú me quieras Y a Dios le pido, que se ponga en mi camino Ay Dios mío, si me concediera, que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo Más feliz como yo Más feliz como yo ¿Colcht? 6iments Más feliz como yo Más feliz como yo Más feliz como yo Cuando yo Sala mas feliz como yo